Yo soy Dan Bell Entre miradas y una fuerte atracción No era yo, hablaba mi corazón Entre miradas y una fuerte atracción No era yo, hablaba mi corazón Ella me tiene maquinando, ando enrolando Ella me tiene al mando y por eso le estoy dando No sé qué me está pasando, estoy crazy en su mambo Sin moverme me está bailando, su cintura provocando ¿Quién como tú que me quieras? ¿Cómo soy? ¿Quién como tú que me entiendas? ¿Cómo soy? Pásame la vieja, hasta que amanezca Nena, ponte inquieta, que no destila con mi completa Tengo la receta, con ese booty aprieta, puñeta Quiere que la someta Tengo tanto tiempo, soñando despierto Que te tengo bailando en un lambo Que te tengo bailando en un lambo Que te tengo bailando en un lambo ¿Quién como tú que me quieras? ¿Cómo soy? ¿Quién como tú que me entiendas? ¿Cómo soy? UL.A. Entre miradas una fuerte atracción No era yo en nadie a mi corazón Hoy voy a venir a beber y voy a tener que llamarle otra vez Para que me pueda complacer No quiero amigos, solo esa mujer No quiero amigos, solo esa mujer No quiero amigos, solo esa mujer Como tú, que me quieras Como soy Como tú, que me entiendas Como soy Ella me tiene maquinando Ando enrolando Ella me tiene animando Y por eso le estoy dando No sé qué me está pasando Estoy crazy en su mambo Sin moverme me está bailando Su cintura provocando Baby, nosotros somos los que estamos sonando ahora, ¿ok? Yo soy Dunbar El de Bukimico Musea El original Dímelo yo, Bel Estamos rompiendo, papi Ella sabe quién eres hoy Yo soy Dunbar